La Fiscalía de Cuba solicita 7 años de prisión por homicidio imprudente para el español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo que sufrió el accidente de tráfico en el que murieron los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero. Tras el periodo de instrucción sobre el caso, el Ministerio Público de la Isla ha presentado acusación formal contra Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, que se encuentra en prisión provisional en La Habana. Presentado el escrito de acusación, el siguiente paso sería fijar la fecha de la vista oral que probablemente se celebrará en la ciudad oriental de Bayamo, a unos 750 kilómetros al este de La Habana, a finales de agosto o principios de septiembre, de acuerdo a las fuentes consultadas. El pasado 22 de julio el líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, de 60 años, y Harold Cepero, de 31 y miembro de ese grupo cubano, murieron en un accidente de tráfico ocurrido en las cercanías de Bayamo, cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un árbol. El automóvil, de alquiler, iba conducido por Ángel Carromero. Según la versión oficial cubana, las causas del accidente fueron el exceso de velocidad y otros errores del conductor al circular por un tramo de la carretera en obras y sin pavimentar pero señalizado al efecto.